La llegada de nuevos y jóvenes árboles a la UIS también fue una iniciativa que se consolidó en las últimas semanas. Se destacan trabajos como el traslado de árboles hacia otros lugares del campus y la siembra de nuevas especies. La universidad está quedando muy bonita con esta nueva plantación de árboles. Es mucho más fresco, es más cómodo para todas las personas que nos visitan y para nosotros mismos como empleados. Hay mucha más sombra y aparte de eso también entra en todo el tema de que la universidad es ambiental y nos brinda muchas más oportunidades para que los chicos estén jugando a la sombra, para que nosotros los empleados estemos mucho más cómodos. También se realizó la siembra de especies nativas como guayacanes, pomarrosos y árboles frutales en sitios cercanos a la gallera y también en los alrededores de la nueva plazoleta junto al edificio Camilo Torres. Me parece buenísimo porque está mejorando también la parte estética de la universidad, está ofreciendo espacios frescos para los estudiantes. Y también se ve más bonito la infraestructura a comparación de pronto a otras universidades que son simplemente edificios. Aquí la UIS ofrece espacios abiertos también para nosotros. A esto se suman los trabajos de jardinería realizados en diferentes zonas de la universidad. Allí se evidencia la siembra de especies ornamentales en los jardines junto a los edificios, además de la renovación de jardines verticales junto a la biblioteca UIS. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.